Obviamente nuestras reservas, pero sin embargo creemos también que en la legalidad de este país tenemos que acudir a esas instancias porque no tenemos otras. Sí tendremos que exigir que el marco de la legalidad en materia electoral se cumpla. Y si no, pues haremos de tomar otras medidas. Pero por lo pronto son las instancias que tiene el Estado mexicano para derimir sus controversias en materia electoral.